Aplausos Muchísimas gracias, muy buenas tardes, no muy buenas, media lluviosas, pero en fin. Buenas siempre porque hay que ser optimista. Recién me encontré con Paolo Salvatore. Le dijo, hace seis meses grabé mi último long play. Justamente sabía, le digo, porque yo lo compré. Ah, tú fuiste. Chiste para señores músicos. Cuando ustedes no entiendan un chiste, miren a los músicos. Si ellos se ríen, el chiste es bueno. Bueno, hablando de bueno, creo que ya está bueno. Voy a hacer algo que es difícil. Pero me gusta hacerlo. Ahora, todo tiene un porqué. El humor abarca muchas cosas. La magia, imitaciones, una serie de cosas. Y a don Francisco le encanta la magia. Siempre lo que hace es lupi lupi, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Entonces yo voy a aprovechar para enseñarles, porque como estoy por irme, es realmente egoísmo no enseñar las pruebas. Yo voy a enseñar una prueba. Con esta gané el primer premio en un concurso de magos. Y es una prueba que yo la intitulé así, la prueba del cigarrillo. Pero para que ustedes vean que no es nada preparado, porque los magos llegan con todo preparado, voy a solicitar que alguien me facilite un cigarrillo, por favor. O una cajetilla para elegir un cigarrillo. Cualquier marca. No se peleen, por favor. Esta prueba es muy interesante porque... Además les voy a aclarar una cosa. Yo no pensaba hacer ninguna prueba, pero desde que llegué al canal me encontré con puros letreros. No fumar, no fumar, no fumar, no fumar. No se puede fumar en ninguna parte. El único lugar que voy a fumar es acá. Además el médico me dijo, Tato, no compre cigarrillo que es un veneno. Yo no compro. Hay que hacerle caso al médico. Miren los magos que son pillos. Este es un cigarrillo, común y corriente. Se toma el cigarrillo así. Se pasa esta mano, se levanta la mano y todos creen que está acá. Mentira, está acá. ¿Ves? Como se engaña la vista. ¿Ves? Miren qué fácil. Así. Queda acá. Después se mete el cigarrillo por acá, así. Y soplando, sale por acá. O bien se mete por acá. O acá. ¿No? Aquí. Miren, en realidad cada uno es el dueño de meterse el cigarrillo donde quiera. Puede ser aquí, aquí o aquí. El efecto es exactamente igual. Que tonteras fumar, ¿no? y tanta gente que fuma. Ha llovido, oye. ¿Sigue lloviendo? ¿Qué están esperando, Algo? No, si yo le dije que ya no me dejan fumar acá nomás. No, si voy a hacer la prueba. Ustedes han observado qué pasa cuando una persona está fumando y habla o sopla. ¿Qué ocurre? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? Se sale el humo. Increíble, ¿no? Es así la vida. De las cosas más sencillas salen las más grandes maravillas. Mi madre es tan sencilla. Hablando de madre, mañana es el día del padre. Se han acordado bien pocos que mañana es el día del padre. Yo tengo a mi padre, gracias a Dios, todavía va bien. Mi madre también fue operada la semana pasada. Bien fenómeno, salió bien. Así que le voy a dedicar a mi padre este número. A mí también, porque yo soy padre. Y a mi hijo, que también es padre. O sea, yo vengo a ser abuelo hace dos meses, ¿no? Estamos todos padres en la casa. Así que para ellos, para mi viejo, con mucho cariño, que sé que está mirando otro canal y... No, porque la calle está llena de agua, parece un canal. Bueno, esta prueba consiste en la siguiente. Yo me voy a tragar este cigarrillo y lo voy a hacer bajar por acá, hasta acá. Hasta la altura del junta pelusa, más o menos. Luego, yo voy a hablar, como lo hice recién, y soplar. Y no sale humo. ¿Por qué? Porque el humo queda acá. Solamente golpeando acá va a salir el humo. Es increíble. Ya está. ¿Ves que sopló? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Pero, si golpeamos acá... Tengo más, tengo más, tengo más. Tengo más, tengo más. Tengo más. ¿Ves? Nada, ¿ves? Nada, ¿no? Pero... Tengo más, tengo más, tengo más. Increíble. Tengo más, tengo más, tengo más. Nada, ¿no? Pero, si golpeamos... Tengo otras pruebas. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Vea, un poquito. Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre. Y ahora me hago humo. Gracias.